Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva desmiente los rumores de una limpia en el plantel de los Diablos. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a desmentir los rumores de una posible limpia en el plantel de su nuevo equipo como se viene especulando en las últimas semanas, de cara al arranque del próximo torneo clausura 2024. El entrenador portugués del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación, donde señaló que es poco probable que vayan en el próximo mercado de pases a desmantelar su plantel y buscar armario completamente, como se ha venido rumoreando después de la eliminación de la apertura 2023. Tendremos un mercado tranquilo. Queremos un equipo muy competitivo. Queremos un equipo con una mentalidad ganadora, señaló el entrenador portugués. Renato Paiva vuelve al fútbol mexicano después de su paso por el Club León donde estuvo solo una temporada, saliendo sin pena ni gloria del equipo y con algunas polémicas incluidas sobre un problema con Luis Chapito, Montes, por lo que vuelve en busca de la revancha en el Deportivo Toluca. Lo que sí podemos controlar es generar nosotros las herramientas y el entorno correcto para tener un equipo sumamente competitivo y un equipo que pueda pelear por lo más alto, señaló también el directivo Sam Román en la presentación de Renato Paiva. Por otro lado, Toluca FC estaría interesado en el fichaje de Víctor El Pocho Guzmán de Chivas. Las chivas rayadas del Guadalajara tendrán que analizar muy bien el futuro de su futbolista, Víctor El Pocho Guzmán, jugador que ha sido relegado por el director técnico de los rojiblancos, Belsko Paunovic, y por quien varios equipos de la Liga MX estarían interesados en el próximo mercado de fichajes de cara al clausura 2024. Aunque la directiva del Guadalajara aún no decide si pondrán transferible o escucharán ofertas por El Pocho Guzmán, ya son dos los equipos que comienzan a sonar como posible destino para el nativo de Tonalá. El primero los tuzos del club Pachuca y ahora los diablos rojos del Toluca. De acuerdo al reporte de SR Golazo en Twitter, en Toluca estaría interesado en la contratación de Víctor Guzmán para el clausura 2024, aprovechando que en Chivas mantienen un interés por su mediocampista Marcel Ruiz, por lo que se podría dar un intercambio de cromos o una negociación que involucre a ambos jugadores sin descartar dinero de por medio. En Chivas buscan apuntalar la plantilla de cara al siguiente semestre en donde enfrentarán el torneo local y además la Copa de Campeones de la CONCACAF, teniendo como objetivo reforzar la lateral izquierda defensa central, un mediocampista que juegue por dentro y por fuera, además de la ya bien salida contratación de un delantero centro goleador. Por lo pronto aún no hay indicios de que en Chivas tengan contemplada la salida del Pocho Guzmán, esto a pesar de los fuertes rumores que existen sobre un rompimiento con Paunovic, quien lo dejó en el banquillo de suplentes. Por último, Cardoso reveló que compraba vídeos para estudiar a los rivales. Uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX es José Saturnino Cardoso, histórico delantero del Toluca que se convirtió en un referente del equipo mexiquense. El talento goleador del paraguayo lo distinguió a lo largo de su carrera y a la fecha su figura se mantiene inalcanzable. En ese contexto, en charla con David Medrano, el futbolista reveló que solía pagar por vídeos para poder estudiar a los porteros que iba a enfrentar. Yo compraba, antes, el cassette, el grande. El VHS, tengo mil en mi casa. Yo compraba de los rivales, pagaba 100 pesos a un periodista ahí en Toluca. Y me traía el lunes, el cassette, relató Cardoso, y añadió que no solo se enfocaba en los porteros, sino también estudiaba los defensas a los que iba a enfrentar. Veía los partidos, yo solo. Veía cómo se movían los centrales, si era zurdo o era derecho. Llegaba el miércoles, en el vídeo del profe, yo ya había visto. Sabía el portero cuando achicaba, si salía bien, si era bueno en el mano a mano, cómo se movía, explicó el delantero, quien comparó con lo que hacen los boxeadores de estudiar a su rival. Es lo mismo, cuando uno quiere hacer goles, tiene que anticiparse el arquero, finalizó el exatacante, quien en su paso con la Liga MX logró cuatro títulos de goleo individual, verano 1998, verano 1999, apertura 2002 y clausura 2003.